Hola amigos de YouTube, espero que estén bien, hoy les traigo un nuevo video tutorial, bueno, mejor dicho no es tutorial, es un tip de como yo subo en dar audio y por si a alguien le interesa saber Pues para subir en esta cuenta peque, tengo dos meses y medio más o menos jugando con ella desde que empecé desde cero Para empezar a subirla, fue muy fácil, solo tuve que hacer misiones, la mision es nueva Lo primero que compré FET, FET, porque pues con el FET uno puede paladear, puede cajear y haces muchas cosas Lo que hice fue subirla, hacerlo nivel 8 para poder comprar las cosas de adentro, eso fue lo primero Y después comprarme maliposa, ¿por qué maliposa? Porque con ella puedo hacer las puertas más fáciles, pues lo pegas a la vida De puertas estoy haciendo casi puras Zetas, he hecho dos Zetas y han salido un jabón, no sé si es así de suerte, que ha pasado De esas llaves que me ha dado, ha sacado 5 LF4 en promo de LF4 lógico Porque he agarrado llaves en promo de Apis y no me han dado ni Apis ni LF4 ni nada, pura basura En promo de Zeus tampoco me han dado nada, pura basura Por eso les recomiendo que me agarren cuando haya promo de LF4, al menos a mi no ha funcionado en este server En esta nave, tengo 5 LF4 como dije, ya se estuvo solito En 2 y 3 LF3, el único detalle aquí es que hay de todas las empresas, de repente llega un abusivo que te quiere matar En PvP igual, tiene que estar en un clan y así todos los clanes están en guerra aquí No se puede subir tan tranquilo, me voy a enseñar la nave para que la vea Cargar, creo que se cayó el flash, estoy jugando a las dos naves Acá ya me mataron de nuevo Esta es la G1, la que hago videos, grabando Esta como la subo, pues esta la he subido en turo pvp Tengo un año con ella en pvp y me ha funcionado Y esta tuve que irla subiendo despacito, porque la carita es lo primero contra todos los restos Y más que uno cajea, no cajea todo el día, pues cajea por ratos Y por siempre llevo como 3.40 de Uri en una semana, estoy jugando por ratos Cackeando, no más cajeo, me mato a alguien Porque estoy guardando la muni, porque no más se me acaba en duplo Y duro matar, pvp que fumarón Tiene 83.000 de X 4, 897 de X, creo que si llega un millón Y 3.493.000.000 3.459.000 3.459.914 No es una granada de la g1 Ahí está Tiene 16 Tiene 25 jugando 16 tiene 29 lc4 al 16 igual y los demás lc4 y afuernos pegados y son los que tienen siempre varios este es el primer video que hago asi hablando no se como vaya a salir la verdad porque es la primera vez que lo hago pero si les llego a gustar y quieren saber mas pues no duden en darle like y suscribirse al canal y dejar una en el comentario para saber que tiene sus 10avos y sus 10 serpios como se ven y es que como les digo puro pvp asi se ha subido me dejando a la deca sin meterle en un cero centavo en dos meses comprando mariposa y almohada y diamante pues me gusta porque te regenera la vida les cuido tu vida como es el primero por eso me equivoco aca lo dejo casi son f3 si son f4 casi yo javo son f4 si se subido si lo han conseguido vamos a ver el skyline para enseñarlo como lo llevo el skyline mas flojera subirlo porque tarda ese septum tarda ya tarda cosas malas creo el tipo tiene 13 piezas de apis y una de zeus que agarre una de zeus y otra una de zeus no mas es lo unico que me ha dado como pueden ver pues tengo de rango poniente creo que rango bueno ya ya de poniente por arriba de amargo renguit y el rango pulo subido con puras puertas y misiones ya quiero ser level 19 me falta me falta hacer haciendo todas las pruebas de naves como se lo hago no mas que me quiero ir a i6 solo que no me quiero cambiar porque estoy juntando para la x y si se me cambio la materia me la pagan mas barata pero es que no me he cambiado aquí está esto y ya lo que si quedo casi de todo hay si quieren comprar formaciones de las nuevas las que les recomiendo es anillo esto taladro y veterano la bóveda la bóveda no me gustó porque dice que te regenera y en realidad no me regenera nada a mi y esta pues me gusta no mas para cajear pero si no quieres cajear pues no tiene caso que la compre las primeras que puedes comprar es taladro después comprate veterano a la puerta porque es puro rango gratuito en ese diseño diseño de honor bote y la transformacion creo que es perfecta este anillo que esta mas mejorante se me hace que no se quita de la señora la chica la espera que quita de la señora y aca de las promaciones que tengo pensado comprar mas es corazón anillo caladro y por ultimo cangrejo y con eso ya de ahi me iria por los puntos porque como esto el de nuevo pues no tiene muchos puntos el claro tiene como 10 puntos las mejoras las voy a dejar para los ultimos pero el ultimo voy a mejorar primero quiero formaciones para que tenga las formaciones bien sobre los ficheros o bien los ficheros o bien lo mejor si vas a empezar en esto te recomendaría que el primero consigas 3 muchos dicen que no sirve pero la verdad que es muy lleno al final te voy a subir rapido tiro pa lag y dar un buen futuro jajajaja bueno que no llevo 7 minuto grabando creo que ha sido suficiente lo que le he hablado creo que de lado no pude hablar si ustedes quieren ver mas videos ya saben lo que tienen que hacer like, suscribirse y dejar su comentario abajo hasta la proxima ¡Gracias!